Señor Cuando nos formulamos, nos unimos al Señor Formamos entre todos y a familia del amor También en la familia de todos los cristianos Cristo quiere vivir sin la paz y en el amor Eucaristía, mi amor, Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, mi amor, Eucaristía, presencia del Señor Oremos Acompaña al Señor con la palabra